¡Hola! Bienvenidos a este canal, espero que estén muy bien, yo soy Jackie por si no me conocen y el día de hoy les traigo un mini tutorial de maquillaje solo con productos de Shiglam. Les voy a decir qué productos me gustan y valen la pena y qué productos no tanto. Primero les voy a enseñar cómo es que preparo mi cara. A mí me gusta usar un suero antes de ponerme las cremas porque siento que me hidrata muchísimo mi cara. Estos productos no son de Shiglam, son productos que yo uso todos los días. Después me pongo una cremita para ojos y esto siento que me ayuda mucho para que no se me hagan grietas en el maquillaje. Luego me pongo mi crema, ahorita estoy usando esta de simple o simple, no sé cómo se diga. Y por último me pongo protector solar. Este paso es muy importante, no olviden ponerse protector solar todos los días. Y listo, así es como preparo mi cara. Ahora vamos a empezar con este producto que es un primer. Yo de Shiglam tengo dos primers. Este es súper suavecito, es como una cremita de pastel. La verdad es que este es mi primer favorito. Perdonen mi voz, estoy un poco enferma. Pero les decía que este primer me gusta muchísimo. Siento que deja un acabado como de terciopelo en la piel. Es súper hidratante y te deja la piel lista para el maquillaje. Luego me pongo este corrector. Lo uso en el tono Shell. Este corrector la verdad es que a mí me gusta mucho. No uso tanto y creo que tiene muy buena cobertura. Lo difumino con una esponjita un poquito mojada. Yo creo que lo que puede ser más complicado de comprar en Shiglam es atinarle a tu tono de piel. Yo pedí este y la verdad tuve suerte. Ya que difumine bien, ahora vamos a poner la base. Yo tengo esta base. De estas yo pedí dos porque la primera que pedí me salió muy clarita. Esta creo que es Warm Vanilla. Yo en mi día a día no me pongo base porque siento que no la necesito. Y me siento bien solamente poniéndome corrector. Esta base siento que tiene una cobertura bastante fuerte. Como pueden ver me pongo un poquito en la mano con una espátula. Y la muevo un poquito porque siento que si no la muevo está un poquito tiesa. Poniéndome muy poquita como pueden ver. Crea una cobertura bastante buena en la piel. A mi me gusta mucho. Siento que al principio no sabía como utilizarla. Y me ponía bastante. Y como que se me hacían arrugas. Entonces si no quieren una cobertura tan fuerte. Le recomiendo que se pongan poquita. Ahora me voy a poner estos polvitos translúcidos. Estos son en color rosa. Y son específicamente para el contorno de los ojos. En la parte de arriba viene polvo compacto. Y en la parte de abajo viene polvo suelto. Lo que me gusta bastante. La verdad siento que está muy completo. Y que sea en rosita. Yo pensé que iba a tener un efecto muy diferente. Pero verdaderamente no. Y queda muy lindo. Ahora me estoy aplicando este bronzer. En el tono Golden Sun. De bronzer no me pongo mucho. Y lo esparzo con una brochita. Me gusta hacer como un tres en mi cara. Para esparcirlo bien. Y también me pongo en la puntita de la nariz. Ahora pasamos a mi parte favorita del maquillaje. Que es el rubor. Yo tengo estos en el tono Birthday Suit. Y Rose Ritual. La verdad estos dos tonos me gusta combinarlos. Uno es un poco rosita fuerte. Y el otro es un poquito más coral. Los rubores de Chiclam la verdad me gustan mucho. Siento que también la presentación viene como súper fácil de aplicar. Y te puedes poner poquito. Te puedes poner mucho. Yo normalmente lo difumino con una brocha. Pero también puede ser con una esponja. Luego me pongo este rubor con empaque de ositos cariñositos. La verdad es que estoy enamoradísima de él. Y tiene una pigmentación súper súper fuerte. Solo necesito un poquito. Y lo pongo sobre el rubor en líquido. Y créanme que esto va a hacer que su rubor les dure todo el día. Luego como no tenía sombra para ojos. Decidí utilizar este iluminador. Este normalmente no lo uso como iluminador en las mejillas o en la nariz. Porque una vez terminé mi maquillaje. Como es en barra. Siento que como que jala el maquillaje. Pero para sombra creo que funciona bien. Y ahora tomé estas sombras que son para las cejas. Esta es la primera vez que las voy a estar usando. Y lo que voy a hacer es hacerme un delineado en la parte de abajo de mi ojo. Con un poquito de café. Las brochitas que venían son muy pequeñitas. Entonces tomé una brocha más grande. Y simplemente me delineé en la parte de abajo y en la parte de arriba con un color cafecito. Ahora me voy a enchinar las pestañas. Este rizador tampoco es de Shiglam. Y un truco que yo siempre uso es enchinarme también con cuchara. No sé si ustedes lo hacen o si ustedes saben de esto. Pero siento que muchas mexicanas así es como lo hacemos. Y es muy útil ya que te puedes enchinar las pestañas chiquitas de al final. Que normalmente el enchinador no agarra. Y voy a usar este rimel. La verdad es que yo no tenía mucha o una grande expectativa de este rimel. Pero me fascinó. Tiene dos partes. La primera que es la que me estoy aplicando. Es un como alargador de pestañas. Y la verdad es que me encanta. Muchas veces los rimel que compro. Yo tengo pestañas de aguacero. Y cuando me pongo el rimel. Si es como muy pesado. Mis pestañas literalmente se caen. Y quedan completamente láseas. Y este rimel a pesar de tener como dos pasos. La verdad es que me las deja súper súper bonitas. Y se ven muy largas. Este rimel 100% recomendado. Creo que este es mi producto favorito. Junto con el primer. Y los rubores. Y los labiales. Que les voy a enseñar en unos minutos. Y usando la misma paletita que usé para delinearme los ojos. Voy a rellenar mi ceja. Yo normalmente solo relleno. Y me enfoco un poquito como de la mitad. Al final de mi ceja. Y utilizo el tono más claro de café. Ahora para los labios. Decidí primero delineármelos. Con este delineador. Es la primera vez que lo estaba utilizando. Y luego me coloqué este brillito. Pero la verdad es que no me gustó mucho el resultado. Pensé que me iba a quedar más bonito. Pero quedó como muy nude. Y siento que como que apagaba un poco mi cara. Así que decidí cambiarlo. Me puse esta tinta. Con esta ya tengo unos meses. Y la verdad me gusta mucho. Dura bastante. Y luego me puse este lip gloss. Que es el mismo que usé antes. Solo que en un tono más oscuro. Y solamente me enfoqué en la parte como de en medio de mis labios. Y listo. Así me gustaron más. Por último me puse un poquito de iluminador. Como en el lagrimal. En la parte de abajo de los ojos. Y un poquito en la nariz. Y así es como quedó. Aquí me acordé que no me seguí el maquillaje. Olvidé ponerme polvito. Yo usé el mismo polvo. Que es como para debajo de los ojos. Y listo. Eso sería todo. Espero que este video les haya gustado mucho. No olviden comentar. Darle like. Suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos. Y activar la campanita de notificaciones.